Se realizó la premiación al concurso de altares de muertos 2013 por parte de la presidenta honorífica del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas, Lucía Alonso, ya que cada año se celebra esta tradición que difunde las raíces mexicanas con sus costumbres y tradiciones. Sí, mire, bueno, año tras año el Patronato de Proventadores Voluntarios o el Voluntariado Estatal acostumbra organizar un concurso de altares de muertos. Este año pues hicimos lo mismo, participan principalmente dependencias de gobierno, pero también en esta ocasión lo hicieron personal del DIF Municipal de Zacatecas, lo mismo del DIF Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Todos ellos participaron de manera entusiasta. El Instituto Zacatecano de la Cultura le permite a un grupo de especialistas en estos temas que sean parte del jurado para que acudan a todos y cada uno de estos. La presidenta honorífica agradeció a LISTE-SAC por formar parte importante en esta premiación, ya que otorgó varios de los premios y reconocimientos que se entregaron a los ganadores. Varias dependencias en el Estado fueron partícipe de este concurso. Aquí también quiero reconocer a LISTE-SAC porque nos apoya con algunos pases para acudir a Paraiso Cascán o bien cenas, comidas. El concurso de altar de muertos se realiza cada año fomentando las tradiciones mexicanas y a su vez la creatividad que cuentan sus participantes de cada dependencia en el Estado. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez. LISTE-SAC.